¿Qué quieres? Estás ocupada. No, estoy desempleada. Tengo todo el tiempo del mundo. Escuché un rumor, pero no creí que... Justo oficiales que no encajó bien en la nueva compañía. Pero realmente, Rebeca siempre quiso eliminar a los favoritos de Sir Jeffrey. Lo siento mucho. El consejo sabe que soy una atracción. Pelearé por esto. ¿Y qué necesitas? Me dieron Firebird para mi audición en la compañía y... Tú lo bailaste mejor que nadie y... Sabes cómo trabajar con una lesión. Por eso me preguntaba si... Tal vez me ayudarías a... Engañar. Pensaba en quizás cambiar la cabriol de Rier por algo más amigable para mi espalda, como un zoo de Basque. Correcto. Si haces cosas como extender el fraseo de los releves, a nadie le importará que tu arabez que esté un poco bajo. ¿Has considerado hacer un solo menos intenso? He bailado como 60 horas a la semana por tres años. Quiero ser intensa y dramática. Y la lesión a largo plazo. Presionas la barrera del dolor día tras día, año tras año. Créeme, no lo recomiendo. Si no quieres ayudarme... Escucha. Una chica de mi año hizo Perséfone en su audición. Yo ya me sé Perséfone. La hice incluso antes de venir a la academia. Es demasiado fácil. Técnicamente sí, pero artísticamente puedes convertirla en lo que desees. Y si persistes con Firebird, no puedo. No voy a ayudarte. ¿Cómo se siente? Bien, pero... El solo es tan sencillo que no hay que exigirse nada para llegar a... ¿Dónde? Lo llamo... Mi lugar mágico. Tú debes saberlo. Donde todo repentinamente funciona... Y las luces se desvanecen y... Estamos solo yo y la música. Tara. Lo sé por experiencia. Esos momentos pueden ser poco fiables. También son por lo que amo el ballet. Es fantástico. Ámalo todo lo que quieras, pero... Ser profesional trata de lo que haces en tu peor noche. Cuando es tu centésima presentación, la orquesta toca muy rápido. O se te cae el vestido. No puedes parar, mirar al público y decir... Lo siento. No hay magia. ¿Y que eso lo... finges? No. Confías en que has hecho tu tarea. En que has trabajado tu actuación e infundes significado a cada paso. Así lo hacen los adultos. Ellas te enseñan que si sufres lo suficiente, al final funciona. Creo que voy a retirarme. ¿Qué? Pero cualquier compañía del mundo te contrataría. Estoy cansada de comenzar cada mañana con un café y un analgésico. No quiero seguir exigiéndome tanto. Como sea, Perséfone, cuenta la historia en cada paso. Supongo que la frase clave es historia de amor. No puedo seguir viviendo en un mundo mágico inventado. Es hora de obligarme a estar en el presente. Tratar el amor como el mejor baile. Apuntar por lo fácil, libre de dolor, hermoso en su simplicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!